Hermanas, disculpen la facha, pero es domingo, pero pues ustedes ya saben todo este show de Paulita Suárez, todo lo que pasó en la semana, todo lo que tuvo que pasar pues con lo de su novio, pues mañana en el programa de hoy pasarán una entrevista, una entrevista de ella que pues les otorgó a el programa hoy para que estén atentos. Yo me imagino que va a hablar de lo que pasó, por qué fue el pleito, este, por qué ella saltó del balcón a la camioneta o que la impulsó a hacer eso. También van a, pues me imagino que va a hablar lo poco que pueda, porque como ustedes recuerdan, pues ella ya demandó a este chico y pues no creo que pueda dar mucha información porque hay una demanda y pues todo está. Pues como que no, no le puedo, no le puede favorecer mucho a lo que ella pueda hablar en esta entrevista. Ustedes qué opinan? Véanla para que se enteren realmente qué es lo que pasó. Ella va a explicar todo, todo, todo lo que ella pueda.